y me calculo para rinse nos ofreció para su campaña anterior pero ya quedó en nada Esperando eso, pero nunca ha sucedido Hasta ahora Como se ha producido el incendio ¿No saben ustedes? ¿No tienen información? No, 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 para nada Solamente que... Un cortocircuito de repente Le dejan su vela Cinco velas Puede haber que un palomía lo saca y lo atira O quien sabe No se ha hecho una entrevista Muy bien, muy bien ¿Qué puesto de venta tenías tú? ¿Qué vendías? Yo vendía ropa ¿Cuánto has perdido tú? Aproximadamente, tu capital Yo calculo que habría perdido ahí en capital Unos 10.000 soles 10.000 soles de capital solamente por vender ropa ¿No? De toda marca Yo ahora porque tengo la labor Muy bien, gracias amigo Bueno, estamos en directo, amigos de Riviereña Juan Carlos, esta es la situación De uno de los vendedores que dice que ha perdido 10.000 soles Venía en un puesto de ropa Todavía no han llegado autoridades municipales Aunque si vemos el cuerpo de serenazgo Preocupado por la seguridad También el servicio de limpieza Bajo policía Están aquí haciendo su respectiva labor Mientras tanto que el cargador frontal Sigue haciendo la labor de limpieza Hasta ese lugar donde se encuentra el cargador frontal Y es imposible llegar Porque realmente hay mucha agua Toda vez que los vecinos han apoyado En este momento, por ejemplo Vemos también que una casa De tres pisos Están ya incluso tratando de destruir los vidrios Que ya no sirven para nada Toda vez que ha sido afectado también Por este incendio Y podemos estar viendo en este momento Cómo se está haciendo el trabajo ya De destrucción de las cosas inservibles Esta es la situación que se vive Aquí en el distrito portuario de Chancay Muchos curiosos están deambulando por este lugar Pero menos mal que el cuerpo de serenazgo Está haciendo la labor de resguardar esta calle Para impedir que se ingrese por esta calle Y puedan hacer los obreros Su trabajo de la limpieza correspondiente Juan Carlos Bueno Visite Juan Carlos Ya lo botó ya Sí, pero esa cuadra no se ha destruido Sino la que está más al fondo Hay una calle que se llama Alberto de las Casas Más o menos a media cuadra Hay ahí Ingresando Por esa entradita En esa entrada no ha pasado nada Casi ¿No? La que se ha incendiado Es la que donde están ya todos los vendedores Así concentrados en su totalidad Esa es Esa es Esa paradita En este momento estamos viendo Cómo se están destruyendo los vidrios En la parte alta de un edificio de tres pisos Que ya es inservible Estos vidrios Toda vez que ha sido afectado también por el fuego Hay que lo estamos incluso tomando Han llegado los colegas de ATV Noticias Nos indican que están también tomando información Ellos están como nosotros Tratando de buscar, de entrevistar a las autoridades locales Todavía no hemos tenido eco Esperamos que en el transcurso de los próximos minutos Ellos se aproximen a este lugar Se sabe Según el personal de Serenazgo Dicen que en algún momento va a llegar el alcalde Pero no sabemos en qué momento lo hará Para que converse con los afectados Exacto Sí, sí Hay muchos daños materiales Nos indican que no ha habido Cosas que lamentaron Pérdidas humanas o heridos En todo caso Están aquí justamente la mayoría de vendedores ambulantes Algunos han tenido que salir Algunos para continuar con sus ventas Han tenido que salir con lo poco que les quedaba Que han podido recuperar Se encuentran en la calle López de Zúñiga Al momento de llegar acá Nosotros nos hemos percatado De que algunos que ya están tomando la calle López de Zúñiga Algunos vendedores que todavía tienen algo que ofrecer A su clientela En vista justamente de que esta calle está totalmente Totalmente siniestrada Esta es la situación aquí en la calle Alberto D. de las Casas Estamos en la tercera cuadra De esta importante arteria de Chancay Que justamente servía Para la ubicación de los vendedores ambulantes Esto vendría a ser más o menos como era antes La calle Caguas en Guaral Una calle donde deben circular vehículos Pero que por esas cosas de la vida Hace muchos años se han instalado aquí Los vendedores informales Seguramente ya ellos van a ser reubicados en otro lugar Y esta va a ser una de sus principales arterias Seguramente lo van a hacer Boulevard No sabemos qué Pero lo cierto es que esta es una calle amplia Incluso donde se han ubicado Según nos decía un vendedor informal aquí Que también ha sido afectado Que pongan legalmente Que también ha sido afectado Atrás de la malla por favor 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 Ojalá de los vendedores estadounidenses Ojalá Dios quiera ¿No? Miren ¿Estaba vivo este?